¿Cómo andan esas momias? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Buenas! Esperen que estoy viendo a ver qué se siente, porque hay un youtuber que hace así cada vez, que es famosísimo. Y quería ver, está bien, se siente como una adrenalina que se desprende del cuerpo, pero... Es lo mismo para mí que decir hola, ¿cómo andan? Quería ver esa sensación que se sentía. Bueno, muy bien, escúchame. Hice una publicación en Instagram, me dijeron todos que sí, que mostrá, que mostrá, que mostrá, que mostrá, que mostrá, y que mostrá. Así que les voy a mostrar este paragolpe de cangú que tengo acá. Este paragolpe, que ahora está sucio, porque está manchado, porque lo salpiqué, ahora lo limpio. Este paragolpe había tenido un golpe justamente acá, anteriormente, para que vean que no les miento. Ahí está soldado. Yo no tengo la máquina para soldar esa cheta que tiene los grampitas y, bueno, sé, toda la piringundinga. Ahora, yo lo sueldo con el soldador y con esto, que les voy a mostrar ahora, se me inundó el taller, sí, sí, sí. Esto que ven acá es una barra de poliuretano. Y con eso, más el soldador, la sueldo y chau, chau, adiós. Ahora, esto estaba arreglado, este paragolpe, a ver si se llega, a ver. Ven que tiene como una, no le vean a mugre ahí, pero ven que tiene como una textura, como si fuera, como puntitos, porosa, rugosa. Ponerle la palabra que quieras porque a mí ahora no me sale, ¿está? Bueno. Bueno, yo este paragolpe ya lo había arreglado y le había hecho un retoque acá. Sí. Acá no está pintado. ¿Ven? Eso es original. Ahora le voy a pasar un trapo y se lo voy a mostrar. Pero eso, ahí, está repintado por papá. Y no se notaba. ¿Qué pasó? Lo volvió a tocar en el mismo lugar, con la diferencia que le hice un tajito acá. Bueno, listo. Ahora yo ya lo arreglé y ya lo masillé con masilla wrap, con masilla para plástico. Así que ahora lo voy a lijar, lo voy a preparar, le voy a dar primer. Le vamos a dar un poco de adherente, seguramente porque le han dado revividor. Ya lo desengracé todo, pero le voy a dar por las dudas. Y lo vamos a estar pintando con este producto. Saragatunga, de la gente de Roberto. Esta podría ser la foto de portada del video, ¿no? Bueno. Esto es Bumper Color. Esto, según cómo lo diluís, cambia la textura. Ponga en criollo. Los de Roberto no se enojen. Bueno, eso va preparado con diluyente. Si vos le ponés un 10%, tiene una textura. Si le ponés un 20%, tiene una textura. Y si le ponés un 40%, tiene otra textura que es más fina. Bueno, nunca lo usé. La verdad que es la primera vez que lo voy a usar. Se aplica con el soplete con un pico de 1.8, que es el mismo que se usa para primer. Así que, ¿qué? Voy a preparar esto rápido, así lo pintamos. ¿Lo voy a pintar todo? No. Le voy a hacer el retoque ahí otra vez de vuelta. Sé que vos, Roberto, vas a decir, ¿por qué hacen esas cosas? Pintalo todo y te olvidás. Bueno, pero yo lo hago y como lo hago, no se nota. Entonces, por eso lo hago. No quiere decir que ustedes en la primera lo quieran hacer. Yo les recomendaría que lo hagan entero. Pero, yo no necesito... A ver, no es de canchero, no es de fanfarrón, no es de nada. Pero con los años, la experiencia, la manera de ahorrar materiales, aprendés a hacer este tipo de cosas manteniendo... A ver, yo tengo una mentalidad que no sé si es la del pintor tradicional. Yo trato de salvar siempre lo más que puedo a la pintura de fábrica. ¿Se entiende? En este caso, pintar todo un paragolpe, que mañana lo van a tocar, que se puede rayar. Yo la guardo, toca acá, no se nota. Chau, lo vemos en Disney. Se hace más rápido, lo cobro igual. Y fue. No lleva blender ni nada. Así que, bueno, vamos a ver cómo queda. Me voy a poner a prepararlo. ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! 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 Eğer así se los muestro, esperen. Vamos a abrir la latodoskij. Con una mano, como se te complica, momia. Mirá cómo camina, mirá cómo camina. Eso! Ai, cat. ¿Que complica? Yee,sy. A ver, hagan sus apuestas, ¿la abro o no la abro? Hasta que lo pario... ¿La abro o no la abro? Con una mano. pero fíjate quieta ese es el diluyente que voy a usar no, si está ya, 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 ya ven como es ven que es algo bastante no sé que palabra usar pero es grueso, ven que yo lo pongo así no se mosquea por eso hay que diluirlo bien así que bueno ahí está este es el bumper color listo, lo voy a preparar y vamos a empezar a darle bueno, viene el diluyente ahora vamos a probarlo ahí a ver, ¿qué hace? vamos a recercar esta ahí listo listo ay, mirá el boludo como metió los dedos qué tipo ya vengo bueno, listo ya tengo la walcon cargada pico 1.8 presión la vamos a subir un poco ahora sí bueno, primero vamos a ir probando a ver cómo va fíjense que lo pito alejado porque le necesito generar esta rugosidad acuérdense que me cuesta pintar y filmar así no 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 Ves como ya voy haciendo el efecto, no hay que cargarlo de entrada, eso se une el efecto y la terminación que quieren usar ustedes, o sea, con esto pueden pintar un paragolpes, pueden pintar las baguetas de un auto, esperen que se apaga mi amigo el compresor y les cuento bien todo. Bueno, vamos con la segunda, primero vamos a ir cubriendo el parche y después le vamos a hacer el efecto, me voy a tratar de poner un poco más lejos para que lo vean mejor. Un detalle que tienen que tener en cuenta, no solamente para hacer esto, sino a la hora de pintar, miren, yo lo tengo ahí, miren el gatillo, y le voy dando ahí suave, ven, ahora les voy a mostrar acá, yo aprieto ahí el gatillo, y tengo todo esto para apretar, yo con lo que jugo es con el gatillo, con la cantidad de carga que quiero ir dándole, ¿se entiende? espero que ahí se vea muchachos, y si no se ve, discúlpenme. Bueno. 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 ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo ya va tomando el efecto? Entonces yo ahora les pregunto, ustedes me están viendo, ustedes vieron que yo estoy pintando ahí, habré llegado hasta acá como mucho, y acá no lo toqué. Entonces, ¿cuánta diferencia hay de eso a eso? Sí. ¿Cómo se llama? Eso que ven es tipo pelusa, me parece, o pulverizado, ahora lo voy a arreglar. Pero ven que, ya el efecto, el paragolpe lo va tomando, el corrugadito, bueno, no se ve mucho en el video, pero, ya lo voy generando. ¿Pero cómo lo genero? Con la regulación del soplete. Acuérdense siempre de cómo cargan el material. Lo mismo pasa con la cáscara de naranja, con el barniz, con el primer. No es solamente cargar el soplete y pum, apretar, agarrar la pistola y cargar y ya está. No. Tienen que aprender a jugar con el soplete para ir controlando si necesitan darle más, darle menos, si se tienen que alejar, si se tienen que acercar la mano. Es todo, esa es la parte técnica que el humano tiene que hacer. Así que lo voy a dejar un ratito más que se oree y ya calculo que le doy la última mano para perderlo y que quede la marique. ¿Ven? Y esto se los voy a mostrar puesto en la camioneta. Para que vean que cuando esté puesto en la camioneta, no se nota más. Y si yo no les mostrara, no es por agrandarme esto, es para que vean que... Yo acá, para hacer esto, tuve mucha práctica, tuve muchos errores, pruebas, me rompí la cabeza pensando cómo podía hacer. Y esto, se los repito otra vez de vuelta, no es de canchero ni de fanfarrón, pero tengan en cuenta que cuando yo empecé, no existían los grupos de Chapa y Pintura que hay en Facebook, no existía el Momia ni todos los pintores que hay en YouTube. Yo cuando empecé en Momia era todo top secret. Nadie te explicaba nada y era como un tema tabú y hasta mala palabra preguntar, Che, ¿y esto cómo se hace? Entonces, uno tuvo que ir aprendiendo a prueba y error, probando, bueno, no salió, darle un poquito más. A veces capaz que tardás un poco más, porque tenés que probar. Pero bueno, así se logran los resultados. Por eso yo hoy estoy 100% seguro de que lo puedo pintar y no necesito pintar todo el paragolpes. Imagínense que si yo tengo que pintar todo el paragolpes, tengo que lijar todo, desengrasarlo todo, lavarlo con detergente, lijarlo todo, darle adherente a todo y pintar todo. Gasto más tiempo lija, desengrasante, diluyente, más pintura. ¿Se entiende? Pero para eso tuve que practicar, para eso tuve que equivocarme y para eso tuve que machacar hasta que lo logré. Bueno, hoy ya lo sé hacer. ¿A qué voy con esto? Que ustedes lo pueden hacer. Háganlo, pero no pretendan que la primera vez les falle, que les salga bien, digo. Porque ya me los veo. Che, pinté el tablero del auto, pinté las baguetas y me quedaron. Y bueno, el producto anda perfecto. Lo que tienen que mejorar es la técnica. Y la técnica es humana, no es el producto, el diluyente, el desengrasante. Eso es lo que tienen que entender. A veces se me está cansando el brazo. Menos mal. ¿Me entienden a lo que voy? Práctica es práctica, es práctica y es práctica. Pero se puede, no es difícil, no es imposible. Y si usan materiales buenos que les genera una mejor tranquilidad, porque ya saben que el producto en este caso se lo estoy mostrando, es la primera vez que lo uso y no estoy teniendo ningún inconveniente, no es que me está fallando algo que no me gusta. Perfecto. Así que el único que no tiene que fallar acá soy yo, para que lo vayan entendiendo. ¡MOMIA! Mirá, ahí está. Ahí lo tenés. ¡MOMIA! Mirá, ahí está. Ahí lo tenés. Bueno, ahí les voy a terminar el video de paragolpes. El fin no es mostrarle tanto el retoque, se los quería mostrar puestos, pero el dueño vino tarde, se hizo de noche y yo ya me estaba poniendo con otra cosa, que es la célica. Así que queden tranquilos que no va a ser ni el primero ni el último que pinto, ya vamos a hacer otras cosas con ese producto. Pero la idea era que vean cómo se hace y la técnica que se usa. No se queden en el... No quieren hacer el retoque que yo hice en el paragolpe. Porque para eso tienen que practicar. Ustedes lo que tienen que tratar de hacer desde mi punto de vista es usar la técnica para lograr esa terminación. O lo pueden cargar más si es que no quieren que quede rugoso. ¿Se entiende? Así que los dejo acá. Me hubiese gustado, ya les digo, mostrarse lo terminado. Cualquier duda, comentario, lo dejan abajo. Dedito para arriba siempre, siempre, siempre. No se olviden de suscribirle. ¿De suscribirle? De suscribirle. Ya parezco mi hija, viste, que hablo como en neutral. No, no se olviden de suscribirse. Que me ayudan de mucho. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y bueno, nos vemos en otro video porque pronto se viene la Celica. El próximo a la Celica. Así que nos vemos luego. Chau.